Ese día, Juan y las otras dos personas que la acompañaban, activistas, más el infiltrado, con la reivindicación de ellos de los caminos públicos. El auto no deja lugar a duda en ese primer auto para saber que ya estamos hablando de que efectivamente hay una trama, una trama que no merece mayor calificativo que demás. El guardia civil, el cabo de la guardia civil, dice que como no encontraban la droga, llama a José Miguel Herrera a preguntarle que dónde estaba porque no la encontraba. Que si la información era falsa. Y le dice José Miguel Herrera, espérate un momento y le manda un correo. Un mensaje, perdón. Y el mensaje es detrás del asiento del copiloto y borra esto.